Vale, muy buenas a todos, aquí estamos en un video Brawl Stars y este video lo intento hacer antes de todo Jessy Y no, no, no es, no he podido hacerlo y lo he quitado, entonces, va, me encuentro una partida todo Jessy Entonces he decidido grabarlo ahí, tío, es que todo Jessy, triple Jessy ahí, guau Imagínate con la torrieta ahí que hace pum 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 Dios, es que todos tenemos la vida estelar además Y con el script diferente y todo, chaval Ay, Dios, epiquísimo Epicardo esto, epicardo Como Ricardo Esto no es normal, eh, esto no es normal Me da igual si pierdo Guau No pongas la torreta ahí, tío, la gente es retardada Hay que poner las torretas ahí para que venga y que la caja tanquee, tío No, mi torreta no ¿Yo qué te he hecho, tío? ¿Para que rompas mi torreta? Vale, genial No Dios Mira eso Mira eso Es lo que yo quería que pasara eso Rotísimo, está rotísimo Oh, Dios Dios Vamos ¿Va, ganamos? Vamos Y ganamos Con triple Jessy Dios Por Dios Dios mío Guau Dios Ha sido Piguísimo eso, tío A ver, a ver, a ver Bueno, pues aquí el vídeo de hoy Bueno, que Yo quería que pasara eso Y Mira, ha pasado Mira que bien Mira, la temporada se acaba En ocho horas Bueno, entonces Dios Es que Genial el vídeo Bueno, y hasta otra vez Si os gustó mucho Dale like y suscribí